Las autoridades lograron la captura de un hombre conocido con el alias de Maña, quien se la halló en su poder 16.150 dosis de estupefacientes entre marihuana y clorhidrato de cocaína, además de 40 cartuchos para armas de fuego de diferentes calibres. La incautación se llevó a cabo mediante actividad de registro y control en la vivienda del hoy capturado, ubicada en la vereda Campogalán de Barranca Bermeja. Un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Esta persona se le incautó suficiente o bastante material de estupefacientes y material de uso privativo de nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional el tema de munición. Quiero decirles que eso se hizo en la vereda Campogalán del municipio de Barranca Bermeja. Ahí tuvimos el hallazgo de 15.000 dosis de marihuana, 1.000 dosis de clorhidrato de cocaína, 150 gramos de bazuco, 32 cartuchos calibre 9 milímetros, 7 cartuchos de calibre 38, 2 grameras digitales, una bolsa plástica hermética para dosificar el alucinógeno. Esta persona ya gracias a nuestra Fiscalía General de la Nación y nuestros jueces, esta persona ya le dictaron medidas de aseguramiento en centro carcelario. Por otra parte, en el municipio de Puerto Nare, las autoridades lograron la captura de 18 personas en el momento en el que se encontraban transportando en un camión 768 metros de tubería pertenecientes a infraestructura de ecopetrol, la cual había sido hurtada minutos antes. Los elementos recuperados están avaluados en cerca de 250 millones de pesos. Logramos la captura de 18 personas y estas personas venían realizando un hurto continuo de tubería de ecopetrol. Se logró la recuperación de 768 metros de tubería. Esto fue en un campo petrolero jurisdicción del municipio de Puerto Nare. Como resultado de eso tuvimos la inmovilización de un vehículo tipo camión, la inmovilización de dos vehículos tipo camioneta, y la inmovilización de un equipo de oxicorte. Este equipo es el que utilizan para realizar y para cortar el tubo y obviamente hurtárselo. De esto comentarles que se capturaron estas 18 personas, de los cuales hay tres, que dos son supervisores de una empresa de seguridad, contratista con ecopetrol y un vigilante de esta misma empresa. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado.